Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Casa del Señor, Santa Rita de Casia Religiosa. Santa Rita nació en Rocaperana, en las montañas apeninas, en 1381. A pesar de sus deseos de entregarse totalmente a Dios, sus padres la entregaron en matrimonio a un joven que llenaba de amargura su vida. Su oración fue escuchada y el hombre transformó su vida. Sin embargo, antiguos enemigos lo asesinaron. Viuda y habiendo muerto sus dos hijos, entró a la Orden de las Angustias, en donde entregó definitivamente su vida. Murió en el monasterio de Casia en 1457. Iniciamos nuestra Eucaristía cantando. Reúne a tu iglesia con este pan que partimos, haz que dispersos por los campos, ahora formando un solo pan. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos en este novenario de nuestra Madre, la Auxiliadora de todo cristiano. Pedimos siempre su intercesión, estamos celebrando esta Eucaristía desde la Capilla María Auxiliadora de Lambaré. Y al mismo tiempo, hoy recordamos a esta gran santa, conocida como una de las más milagrosas, como conocemos a Santa Rita de Casia, la santa de lo imposible. Pedimos entonces también por intercesión de María Auxiliadora Santa Rita de Casia, el perdón de todos nuestros pecados. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. 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 El Dios Padre de la misericordia, tenga misericordia entre nosotros y nos conduzca a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios, derrama sobre nosotros la fuerza del Espíritu Santo para que cumplamos fielmente tu voluntad y con nuestras obras demos siempre testimonio de ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 de la tierra canten al Señor. Pueblos de la tierra canten al Señor. Se alza el Señor, sus enemigos se dispersan y sus adversarios huyen delante de él. Tú los disipas como se disipa el humo, como se derrite la cera ante el fuego. Así desaparecen los impíos delante del Señor. Pueblos de la tierra canten al Señor. Los justos se regocijan, gritan de gozo delante del Señor y se llenan de alegría. Canten al Señor, entonen un himno a su nombre, su nombre es el Señor. Pueblos de la tierra canten al Señor. El Señor en su santa morada es padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Él instala en un hogar a los solitarios y hace salir con felicidad a los cautivos. Pueblos de la tierra canten al Señor. Aleluya, Aleluya, Maestro, donde habitas, venid y lo veréis. Aleluya, Aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, los discípulos le dijeron a Jesús, por fin hablas claro y sin parábolas. Ahora conocemos que tú lo sabes todo y no hace falta hacerse preguntas. Por eso creemos que tú has salido de Dios. Jesús les respondió, ahora creen. Se acerca la hora y ya ha llegado en que ustedes se dispersarán cada uno por su lado y me dejarán solo. Pero no, no estoy solo porque el Padre está conmigo. Les digo esto para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán que sufrir. Pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, queridos hermanos, estamos en este caminar. Estamos en el octavo día del novenario de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Qué importante, ¿verdad? Hacer este camino. Sabemos que el novenario tiene esta expresión linda de tres veces tres. Tres por tres, nueve. El novenario. La Iglesia siempre, ¿verdad? Nos dice el tribo o el novenario. Porque el número tres es el número en realidad de Dios. La trinidad, el triángulo, ¿verdad? Que significa los tres. Padre, Hijo, Espíritu, en fin. Todo lo que es el número tres en la cabalística numérica bíblica que significa la perfección en síntesis, ¿verdad? Y bueno, hoy nosotros estamos ya en este octavo día. Y eso es lo que hoy nos está diciendo también, ¿verdad? A través de la palabra de Dios. El esfuerzo, la lucha, el empeño continuo que Dios nos ofrece. Aquí le dicen, por fin, por fin. Y yo le digo, oye, 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 ay, ¿supiraste? Por fin. ¿Y a dónde va ella tú tamás? Oye, okey, okey, Rancho. Ya está para ahí. Y a dónde ya no ver ella va. Por fin, y a dónde ya la llevan. Hablas claro y sin palabras. Ahora conocemos que tú lo sabes tú y no hace falta hacerte más preguntas. Ojalá que cada uno de nosotros también, voy a decir esto por fin Andeyara lleva, ya de comita me he intentado alemía por fin estaremos todos mejor por fin Andeyara y vamos a ver, vamos a ver todos, todos esto es lo lindo queridos hermanos, si es una promesa que se realiza, ustedes saben que dentro de la historia de Israel justamente el Mesías que ellos estaban esperando era alguien que por orden, disciplina, que no exista la corrupción, que nos libere de todo aquello que nos lleva hacia el mar y por eso que es modelo para nosotros verdad, porque el Mesías nos trae la lucha en el empeño, lastimosamente en Andeyara porque el mundo no lo aceptan, estos días ya estuvimos escuchando también en nuestro novenario, el mundo no lo acepta el mundo no acepta la cruz el mundo quiere el famoso evangelio de la prosperidad todo prosperidad todo prosperidad pero para algunos el que dice que el evangelio de la prosperidad simplemente queridos hermanos quiere decir que es un tremendo egoísta se está buscando a sí mismo y está buscando simplemente algo para sí mismo para aprovecharse de los demás en síntesis para robar para robar así como suena entonces aquí nos está diciendo pero es la comunidad que ahora parece que comienza a percibir hay un grupo por lo menos que comienza a darse cuenta hay un grupo que comienza a darse cuenta que las cosas no deben ser así que no deben ser así a pesar de que hay un grupo grande todavía que sigue en lo mismo ¿verdad? sigue en lo mismo sigue con su brebendarismo sigue con su egoísmo y entonces no mira el bien el bien grande ¿verdad? y entonces evidentemente que eso nos lleva después a la rica por fin hablas claro y sin palabras ahora conocemos Señor pero Jesús ha tenido dudas lento ahora creen ahora creen ustedes ¿cierto o es? pero no voy a hablar Jesús les respondió se acerca la hora y ya llegaban que ustedes se dispersarán cada uno por su lado y me dejarán solo pero no yo no estoy solo porque el Padre está conmigo les digo esto para que encuentren paz en mí esto es lo que pasa queridos hermanos cuando comenzamos a luchar cuando comenzamos a empeñarnos como grandes santos tienen también su momento de oscuridad su momento de soledad en un momento me dejarán solo me dejarán solo pero ¿quién es el que va a vencer queridos hermanos? el que justamente persevera en este camino de la fe persevera en este ideal del Evangelio y de la propuesta del Señor y allí voy a que nos vea por intercesión de nuestra madre que es auxilio en los momentos de dificultades y en nuestros problemas que así sea que así sea queridos hermanos presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones a cada intención respondemos anunciaremos tu reino Señor anunciaremos tu reino Señor por nuestra iglesia para que tenga una visión clara de la tarea evangelizadora que exige en este tiempo oremos al Señor anunciaremos tu reino Señor por las autoridades de nuestro país para que escuchen la voz de Dios y del pueblo para responder con certeza sus compromisos oremos al Señor anunciaremos tu reino Señor por nuestras familias para que fomenten la fraternidad y vivan en la esperanza oremos al Señor anunciaremos tu reino Señor por nuestros difuntos para que gocen la salvación por la misericordia de Dios oremos al Señor anunciaremos tu reino Señor Padre de bondad escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén con amor te presento Señor lo mejor de mi vida te presento Señor mi amistad con amor te presento Señor bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre Señor bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre Señor en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia recemos a Dios Padre todopoderoso que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oración te pedimos Señor que este santo sacrificio nos purifique e infunda en nosotros la fuerza de tu gracia por Jesucristo nuestro Señor amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad en verdad es justo y necesario que todas las criaturas en el cielo y en la tierra se unan en tu alabanza Dios todopoderoso y eterno por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro Dios del universo el mismo habiendo entrado en el santuario del cielo una vez para siempre con su ascensión al cielo intercede ahora por nosotros como mediador que asegura la perpetua efusión del Espíritu pastor y obispo de nuestras almas nos invita a la plegaria unánime a ejemplo de María y los apóstoles en la espera de un nuevo Pentecostés por este misterio de santificación y de amor unidos a los ángeles y a los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo es el Señor Dios del universo los cielos y la tierra están llenos de su gloria Osana 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 en las alturas Osana 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 en las alturas bendito el que viene en nombre del Señor Osana en las alturas bendito el que viene en nombre del Señor Osana en las alturas Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa con nuestro obispo con todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección admítelos a contemplar la luz de tu presencia y ten misericordia de todos nosotros así con María la Virgen Madre de Dios auxiliadora de los cristianos los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos San Juan Bosco merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que él mismo nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos deje caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males concédenos la paz en nuestros días para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concederé la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu Jesucristo tu pañan de llara o besara y reypejaba angaipa alapugui joreporiajuberejó jesucristo tu pañan de llara o besara queridos hermanos este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual creo creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén y yo le resucitaré y yo le resucitaré en el día final Oración final Padre ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los agraventos celestiales concedere apartarse del pecado y comenzar una vida nueva por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu y que la bendición de Dios omnipotente el Padre el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén queridos amigos y ahora invocamos la presencia de nuestra madre la auxiliadora de los cristianos Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén hemos celebrado esta Eucaristía podemos continuar en la paz de Cristo Demos gracias a Dios Quiero llegar hasta tus pies benditos para implorar sobre mi vida entera la bendición que ampare mi alegría auxiliadora madre mía amén Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.